Lo escuché en su media tour durante el día de hoy, reconoció varias veces que Ricardo Ramos y todo el equipo de Energía Eléctrica estaban haciendo un trabajo excelente en Energía Eléctrica, lo que me hace preguntarle, entonces, ¿para qué él viene a interferir con esas funciones que él mismo califica como excelentes? Nosotros desconocemos cuáles son los intereses particulares económicos o de acreedores que la Junta pueda tener con este nombramiento. Energía Eléctrica se encuentra en una transformación y en unos momentos bien difíciles, donde todos esos empleados están trabajando arduamente por restablecer el sistema eléctrico lo vemos innecesario, lo vemos que no es conforme a la ley y la posición del gobierno de Puerto Rico la ha expresado tanto el gobernador como la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Eso te contesta básicamente la primera pregunta. Lo de los fondos, ciertamente, aquí lo que hay que dar es transparencia. Hay unos reclamos legítimos de la contratación cuando estamos hablando de un contrato de 300 millones de dólares. Eso nunca lo hemos puesto en duda. Lo que hemos hecho es un ejercicio de suplir toda la información. Él ha dado un periodo para entregar documentos. Creo que va a ser mucho antes cuando podamos entregar los documentos porque hoy el director de la Oficina de Gerencia de Presupuestos estará emitiendo un informe con toda la documentación relacionada a este contrato. Así que ya sea Bishop o algún legislador local o alguna entidad federal o estatal que soliciten estos documentos, se los vamos a hacer llegar para que todos puedan hacer la evaluación pertinente. Y como siempre yo he dicho, y el gobernador ha dicho, si alguien hizo algo ilegal, que se fríe en la cárcel. Eso no hay ningún problema.